Ahora nos vamos a Miami, Florida y se declara a los supermercados y farmacias focos de infección del coronavirus y obligan a usar guantes y mascarillas dentro de estos lugares. Anthony Belchi nos dice que varios de los empleados de una conocida tienda han dado positivo a la enfermedad. Paso contigo, Anthony. Muy buenas tardes. Así es, Mirthala. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ya ha entrado en vigor esa nueva normativa en la ciudad de Miami Beach que obliga tanto a empleados como a clientes de supermercados, farmacias y restaurantes a portar máscaras para tapar la nariz y la boca. Es una medida más que las autoridades de la ciudad están implementando para frenar al máximo los casos positivos que se están dando precisamente aquí en el sur de la Florida. Nosotros hemos hablado con el comisionado Michael Góngora de la ciudad de Miami Beach. Con él hemos estado hablando precisamente de esta nueva normativa que entró en vigor esta misma madrugada y que ha despertado ciertos recelos por parte de la comunidad. Por una parte, algunos creen que es una buena medida, mientras que otros creen que es excesiva. Nosotros hemos hablado con él acerca de esto y esto es lo que nos ha contado. No tiene que ser una mascarilla formal. Esta ley lo hacemos porque estamos siguiendo el CDC, el Centro de Prevenir Enfermedades, que está recomendando el uso de guante y mascarilla. Nosotros entendemos que no todo el mundo tiene, pero si entra farmacias, mercados, restaurantes, lugares que están ocupados así, tiene que taparte la cara y la nariz de alguna manera. Puede ser tela, puede ser algo hecho en casa, puede ser una bufanda, no tiene que ser una máscara formal comprada. Eran las palabras del comisionado Michael Góngora desde la ciudad de Miami Beach, que por cierto ha dicho que aunque es obligatorio que todo el mundo pierde máscaras, la policía va a estar rondando por los comercios, restaurantes, farmacias, para asegurarse de que todo el mundo está cumpliendo con esa normativa, pero ha dicho que de momento no se va a sancionar a nadie, únicamente se va a informar a la comunidad, a la gente que está aquí, sobre esta nueva normativa y de que es obligatorio llevar máscara para poder entrar en algunos de esos negocios. Eso es todo por mi parte, Mirtala. Devuelvo la conexión al estudio.